No quiero que seas la mujer más bella No quiero que enciendas cada madrugada un millón de estrellas No quiero que cambien ni un reloj Estás enferma, mamá ¿Cómo se te ocurre decir semejante estupidez? ¿Qué te pasa? Conozco muy bien a las de su clase Con esa carita de yo no fui Se meten a todo el mundo al bolsillo y cuando menos te lo esperas te dan una puñalada por la espalda No tienes derecho a decir eso y Marianela, ella no es así Ay, Emanuel, por favor, abre los ojos Deja de estar creyendo que todo el mundo es bueno, ya no tienes ocho años Señora, yo no soy todo eso que usted está diciendo Yo sería incapaz de hacer algo malo en contra de Emanuel o en contra de cualquiera No seas hipócrita Eres tan mala actriz como tu tía y tan mentirosa como tu madre Mi amor, date cuenta, esta gorda quiere acabar contigo ¡Mentira! Ella quiere acabar contigo para quedarse con todo, Emanuel, es una verdad ¡Mentira, mentira! Marianela, no te vayas, no le hagas carajo ¿Cómo puede ser tan cruel, mamá? ¿De dónde sacas esas ideas enfermas? ¿Qué te está pasando? He vivido, Emanuel Y sé que hay que andar con ojos en la espalda, mi amor Y esa gorda que tanto defiendes con esa carita de inocente Lo único que quiere es acabar contigo, mi amor, y con toda la familia ¿Por qué? Dame una buena razón ¿Para qué? Mi amor, tú eres el mayor El que va a quedar enfrente de todos los negocios Si tú no existieras, entonces ¿A ella qué? Pues le corresponde todo el poder Es por eso Marianela no es así Ella nunca habla de dinero Esas cosas solamente se te ocurren a ti Bueno, para eso estamos las madres, ¿eh? Para que se nos ocurran las cosas que a nuestros hijos no les pasa por la cabeza Marianela es un corazón andando, mamá ¿Cómo es posible que no te des cuenta? Esa gordita es incapaz de tener un mal pensamiento, por favor Mi vida, se nota que ese golpe te dejó tarado Ay, gracias Fue aquí, mi amor, ¿dónde? Sí, ahí fue No me quieras vender a la bola de grasa porque no la voy a comprar Estoy a dieta y nada más de verla se me sube el colesterol Mírase, ya sé Te paras de esta cama Y nos vamos ahora mismo a este asqueroso hospital Te voy a llevar a una buena clínica, a la mejor, mi amor Vas a ver que vas a quedar como nuevo ¿Dónde están tus chanclas y tus... No veo la necesidad Aquí me han atendido muy bien No, mi vida Buenas tardes ¿Usted es la madre del paciente? Sí, lo soy Y me voy a llevar a mi hijo de aquí Vámonos, Emanuel Mire, señora, yo no le recomiendo que haga eso, ¿eh? Porque el joven está en observación Mire, doctor Yo no escucho consejos de medicuchos de hospitales públicos Aunque sea yo usted graduado con honores y con estrellita en la frente Me voy a llevar a mi hijo a otro hospital y se acabó la discusión ¡Vamos! Emanuel, ¿te vas a ir? Pero no, los médicos... Me voy a llevar a mi hijo a un hospital Lo voy a sacar de esta cochinada de pobres ¿Y se puede saber quién eres tú? Él es Brandon Moreno, él iba conmigo en el coche cuando... Así que tú eres el que atropelló a mi hijo ¡Prepárate porque te voy! Sí, mi vida, espérate Los voy a denunciar a los dos por asesinos Mamá, ya es suficiente No, no se preocupe Yo soy el inspector Brandon Moreno para cualquier tipo de averiguación Vete despidiendo de tu placa Porque te la voy a quitar, pitufo Tú y esta gorda miserable Tratarán de matar a mi bebé Te lo voy a demostrar Mamá Mariana, no la molestes ya Por favor, ya, ya Ya ¿Cuál es el problema con eso? Mi picoquito ¿Atropellado? Ya, 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 tranquilo No tienes que darme, me muero Tranquila, tranquilo Tranquila Bueno, ¿y no se te ocurrió preguntar a qué hospital se lo llevaron ella? Sí, no Bueno, es que no me dijeron La señora Fedra lo debe de saber Porque apenas se enteró y se salió de volada ¿Y tú? Me las vas a pagar por lo que le hiciste a mi hijo, te lo juro Podríamos dejar de discutir, mamá Por favor Ahorita lo más importante es Emanuel, señora Emanuel, ¿te sientes bien? No te acerques, gordinflona Tú tienes la culpa de todo Eres una asesina A mi sobrina la respetas, Fedra Mira, actriz de cuarta Tú a mí ¡Cállate ya, Fedra! ¡Ya! ¡Basta ya! ¿Por qué te cuesta tanto trabajo cerrar la boca, eh? Dame mi lugar, que soy tu esposa ¡Qué detalles, te digo! No te acepto ni un insulto más para nadie Por favor ¡Ya! ¿Entendido? Señora Señora A Emanuel le está dando un vaído Ay, no, vámonos de aquí Es el aire que está respirando Este aire asqueroso Vente, mi amor Vámonos, chiquillos Mariela, vamos Ven con nosotros Sí, tío Un momentito Mi amor Mariela, ¿qué estás haciendo? ¿Tú no te puedes ir con ellos? Perdóname, tía Me tengo que ir Después te llamo Pero si tocó un cuidado, son cuatro Un, dos, tres Bien Bernardo, ve por la camioneta, por favor Aquí te esperamos ¿Qué es, Bernardo? A ver, mi mirador Dale mi cabeza, mucha luz, quiero dormir No, mi amor, dormir no, te me vas a quedar bruto Aquí te me quedas desparadito Y mi amor Sí ¿Eh? Y a ti no te voy a perdonar cómo me trataste delante de esa mujer Cálmate, Fedra, por favor En este momento lo único importante es que Manuel esté bien Yo Sí, pero no gracias al tinaco, ¿verdad? Basta, Fedra Ahora, explícame una cosa ¿Por qué llegaste con esa vieja, eh? ¿Estabas con ella? ¿Estabas con el payaso? No, la llame es así, por favor Ajá Fui a su casa a discutir un asunto concerniente a Marianela Ahí fue que me enteré que Manuel había tenido el accidente Eso es todo Neti después quiso acompañarme y... Ay, qué linda Ay, mi amor Ay, ay Mi amor, estás vivo, estás bien Me duele todo, todo Ay, mi amor Ay, mira cómo te dejaron Ay, y el culpable tiene que pagar, ¿eh? No te preocupes, mi vida Para eso estoy yo, para que pague No podríamos discutir eso en la casa con un caldito de pollo Sí, mi vida Nada más, en el caminato ¿Dónde está Bernardo? No, 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 nada más, mi general La señora Fedra se volvió como loca ¿Qué se puede esperar de una mujer resentida como ella? Bienvenido Averigua por la salud de Manuel Ese muchacho no tiene ninguna culpa Y afortunadamente no se parece de nada a su madre Le juro, mi general, que nunca vi a esa señora tan angustiada como la vi hoy, ¿eh? Es que cuando se trata de Manuel se vuelve loca Eso fue desde el principio Desde que era un niño En cambio con los otros Es indiferente Y yo lo tengo más que claro Emanuel es la única debilidad de Fedra Curiel Pues eso sí como que está raro, mi general Porque los demás son tan hijos de ella como el campeón Ni tan Ruiz y de Teresa Si es que lo son Esa es una buena pregunta, Benin Una buena pregunta A la que nosotros vamos a tener que encontrarle La respuesta correcta Ella es el amor de su vida Yo no puedo hacer nada Solamente soñar Sí, aparte Por nosotros Y por el futuro ¿Qué nos espera, mi amor? Por un futuro que no va a ser tan cruel como el pasado Que nos vaya a separar Ya no te preocupes por eso, mi amor A partir de ahora vamos a estar más unidos que nunca, mi amor Unidos inseparables Unidos por los ombligos Pero una o dos veces por semana Y eso sí Nos vamos a esconder de todo el mundo Tú y yo No, mi amor Pero las cosas van a tener que cambiar, mi vida No, no, no te pongas a inventar cosas porque esto ya lo habíamos hablado antes A mí me gustan las relaciones libres Porque son perfectas Y tú sé que eres un mentiroso Ahí tienes a tu esposa Y que yo sepa que ha durado toda la vida Sí, sí, sí Pero Mónica es la madre de mi hija Y tú eres mi mamacita Ay, mi amor Pero sucede que tu mujer y yo estamos en igual de circunstancias ¿Qué estás diciendo, Begoña? Felicidades, papá Te presento a tu hijo No lo vas a conseguir, Begoña Acabas de cometer el peor horror de tu vida Ay, ojalá y este caldito fuera mágico Que hechizara a Emanuel y luciera a verme Como la mujer más bella del mundo Ahí viene Marianela No la dejes entrar No hay problema, ya se regresó Apúrate No me apures Sí, apúrate Ay, mi vida Que estas cosas no son así Apúrate Cuidado Qué belleza Esa es la sorpresa que te espera, María Elena Esta noche cuando te acuestes a dormir Vas a caer en un profundo sueño Del que espero no despiertes nunca Anda, mi amor Vente para allá Cuidado que no te aplaste la bola esa de grasa, ¿eh? Eso Repa ¿Qué si se sienta sobre ella? Aquí está más hundido, aquí se sienta ella Vente Muy bien, Fedra, oye Mi amor Te amo Emanuel Perdón, perdón, perdón Perdón, yo no sabía No, tranquila, prima Pasa, pasa, por favor Pasa, prima Total No estábamos haciendo nada que no podíamos repetir en otro momento ¿Verdad? Emanuel, es que Es que vine a traerte un caldito de pollo Lo preparé yo misma Caldito de pollo Me lo hiciste Gordita Eres lo máximo Caldito de pollo Ojalá que te guste ¿Cómo no me va a gustar si lo cocinas de tuyo? Échamelo, échamelo Caldito de pollo Marianela, qué linda Muchas gracias Si quieres dámelo Yo misma se me doy Sale, ya te puedo Sí Ay Ay, 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 Marianela, perdón Ay, no sé cómo pasó eso Qué pena Mariana, estás bien Te quemaste Ay, perdón, perdón Es que yo no sé qué pasó Ay, ayúdame Perdóname, qué tonta soy Ay, no me mires así Si yo no sé cómo pasó esto Estoy muy apenada Ay, ya, ya déjame ¡No te quedes ahí parada! ¡Ayuda! ¡Ayuda en algo! ¡Ay no, no, no! Necesito su ayuda ¡Nada! ¡Déjame! Te voy a ayudar, es que tienes una cebolla aquí ¡Déjame, Manuel! ¡Por favor! ¡Ya déjame! Es que tienes todo esto lleno de caldo ¡Déjame! ¡Yo puedo sola! ¡Mariana, no! ¡Mariana! ¿Qué es este propósito, Lidia? ¿Baby? ¿Cómo puedes decir eso? ¡No me digas, baby! ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué le hiciste esto? ¡Mi amor! ¡No seas injusto! ¡Yo me topesé! ¡Sin querer! Déjame cita ahí, Lidia ¡Estoy harto, harto de tus juegos estúpidos! Porque siempre todo me tiene que salir tan mal ¡Ay, Manuel! Yo solamente quería darte el caldito de pollo que te preparé con tanto cariño Mamita Si tú estuvieras conmigo, todo sería más fácil Seguro que tú ya te hubieras dado cuenta de lo que me está pasando ¡Me estoy enamorando, mamá! Tú serías la única en conocer mi secreto Porque, ¿sabes? Solo a ti podría contarte esto que siento desde hace tanto tiempo, mamá Lo quiero, mamá Lo amo Lo amo tanto Me estás lastimando, baby Ten mucho cuidado con lo que dices Pues, ¿qué clase de persona crees que soy? Una a la que le encanta seguirle los pasos a mi hermana Cristel Que le hace la vida imposible a mi prima ¡Ay! ¿De qué manera quieres que te lo diga? Me tropecé, baby No fue a propósito Yo no tuve la culpa de que le cayera la sopa a la gorda Si me hubiera caído a mí A lo mejor estaría riéndote, ¿verdad? No trates de manipularme, Litia Sabes perfectamente que le tiraste el caldo ¡Que ya no me quieres! ¡Todo es por culpa de la gorda esa consentida de tu prima! ¡Litia, no te das cuenta! Tengo que defender a Marianela Todo el día, de todo el mundo Parece que en esta casa Quieren hacerle daño a Marianela Hacerle la vida imposible ¡Ay, baby! Si de mí no tienes que defenderla, ¿no? Yo sé que es un imposible Pero es que tampoco lo puedo olvidar Y a veces ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Quiero que te quede bien clara una cosa Si quieres que las cosas funcionen entre tú y yo Vas a tener que empezar a respetarla ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Marianela! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pasó, Marianela? ¿Qué pasó? ¡Sácalas! ¡Emanuel! ¡Emanuel, sácala! ¡Quítala! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Primis! ¡No me digas que todo este escándalo es por una arañita! ¿Qué pasó, sábana gorda? Sí ¿No será que le están haciendo una liposucción sin anestesia? No veo nada, ¿qué pasó? ¡Debajón a la sábana! ¡Debajón a la sábana! ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Ay! No quiero que seas la mujer más bella No quiero que enciendas cada madrugada un millón de estrellas No quiero que seas un amor perfecto